Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fútbol Mare 2020 Vamos a continuar aquí en nuestra misión turística, vamos a continuar con el Real Madrid Si recordáis, no sabemos cómo que habíamos jugado dos partidos Uno fue de la Liga Española, de la Liga Santander Un partido contra Sporting de Gijón, que la verdad jugamos bastante, bastante bien al fútbol Y finalmente pasamos, como siempre, por falta de puntería Tuvimos, pues fácilmente, cuatro ocasiones clamorosas de gol Varias de ellas, pues, a buen día directamente fuera o muy al medio y tal Y finalmente, pues bueno, a nivel defensivo estuvimos muy bien A nivel de creación estuvimos muy bien A nivel de puntería estamos fatal Y acabamos empatando en un partido que fácilmente podríamos hasta haber goleado Luego, posteriormente, contra el Oviedo Fue un partido que hicimos muchos cambios, muchas rotaciones Incluso a unos jugadores fuera de sus roles habituales Y ahora sí, la verdad, ganamos bastante bien y ya estaría Hoy tenemos dos partidos de Liga Uno y dos contra el Atlético Sasuna Que lo tenemos, como veis, muy, muy, muy cerca ya Lo tenemos aquí pegado Y el último de todos contra el Girona Vamos a ver cómo va el tema de Haaland Si recordáis, fichamos a Haaland, que estaba lesionado Pero ya ha pasado, pues, una semana y algo Desde que le se lesionó Entonces, no sé si estaría disponible para el próximo partido Pero... Mala... Es que siente bueno como para formar... Pero a ver si puede jugar, aunque sea... Bueno, contra Sasuna no creo que llegue Pero al menos el siguiente partido, a ver A ver, estamos en el día de partido Y antes de jugarlo, decir varias cositas Hemos hecho ya dos ventas Si nos vamos a plantilla, lo vais a ver ahora ¿Dónde nos falta, si os dais cuenta Federico Chiesa Y nos falta... Urmán Dembélé, no, perdón Bueno, el doctor Dembélé No me voy a olvidar el nombre Nos hemos vendido finalmente Uno al Borussia Dortmund Y otro al Tottenham Por unos han dado 62 Y por otros 51 millones Por lo tanto Si nos vamos un momento a la economía Tenemos 66 110 millones Tenemos actualmente 110 millones Para fichar Entonces Vamos a meter a su momento En ojeo Vamos a meterlos en preselección Y a ver qué Bueno, está Alexander Arno Muy bien Me llené a explicó esto Y Danilo Y vamos a ver Uy, tenemos aquí muy poca Ah, porque tengo aquí un filtro Vale, vale, vale Y vamos a ver más o menos De manera rápida Qué es lo que podríamos traer Yo dije que iba a ser Bueno, Dybala Dybala Bueno, aunque realmente Dybala Aunque claro Ahora con Con este hombre fichado A ver Si que es verdad que Dybala Lo podemos poner de media punta Eso es verdad Pongo ahí a Dybala de media punta Y puede estar muy interesante Pero Hombre, por ilusión Me hace mucha ilusión Dybala Sterling Buah, precio 193 ahí más o menos Sería muy caro El más recomendado de todos Es Bernardo Silvio Pero mira el precio No era un sopelegrín ni nada Pues Pablo Dybala Me voy a por Pablo Dybala Vamos a por Pablo Dybala Además Dybala me hace mucha ilusión Me hace bastante ilusión Bueno, vamos a ver si puedo interactuar Pero No Vale, pues vamos a por Dybala Posiblemente A ver 187 Pues no, no llega Tenemos, ojo, recuerdo Máximo 110 millones Con lo cual 173 Pues no sé yo lo de Dybala No sé yo lo de Dybala Vamos a poner 90 Pero lo de Dybala Tiene pinta de estar bastante Complicado Bueno, estaba aquí dándole vueltas A esto Pero lo veo bastante complicado Porque hay muchos jugadores Que están pidiendo Bastante, bastante, bastante dinero Por lo tanto Creo que no vamos a poder aprovechar Las ventas de ninguno De los dos futbolistas Bueno, aquí tenemos Toni Kroos y Vinicius Junior Que se habían recuperado Ah, por cierto Bueno, Dembélé se había recibió un golpe Bueno, lo que pasa es que Dembélé Ya no está en nuestro club Pero se había lesionado Dembélé Así como dato Bueno, a ver ¿Qué tenemos que abrir? Jesús y Harry Kane Bueno, a nivel delanteros Pues que, claro Confiere en Hazard Otra vez delantero Aunque Hazard me la ha cagado Que no veas Pero bueno Volvamos a confiar en Hazard Delantero centro Harry Kane La idea sería sacar Pues sí La idea sería sacar full titulares Vale Pues Havers Kamavinga Baste ponte más en el medio Casemiro ponte un todoterreno Toni Kroos Pivotalizador apoyo Kamavinga defensivo Havers Kane Hazard Porque a no ser que le ponga Otro rol A lo mejor hay un rol Que le viene mejor A Regatear más A lo mejor un falso 9 Al Hazard le viene mucho mejor O un segundo delantero Me voy a poner un segundo delantero A ver que tal lo hace En esta función Vale Luego Vale Este estamos Prefiero a Carvajal Antes que a Joshua Kimmich Y Y Val Havers Uf Havers está ahí Bueno Si no está Havers Podríamos poner Perfectamente A Bueno Yo iba a poner a Isco Bueno O Marco Asensio También está A ver Porque si no ponemos aquí A Hazard Una opción es poner aquí a Hazard Y poner a Gabriel Jesús Vale Pues Vamos a hacer esto Ya está Hazard ponte un Media punta Un revisor adelantado Un enganche Media punta ataque Vamos a ponerle Media punta ataque Vale Banquillo Vamos a poner a Fernand Mendy Quita a Vinicius Y Isco Por Marco Asensio Y Mininkovic Aquí Vale Pues estamos Bueno no hace falta este No vamos a poner a Valam Vale pues vamos a por el partido Venga Vamos a por ellos Vamos a ver si podemos llevarnos Los tres puntos A ver si podemos marcar gol Esa es la clave A ver si marcamos gol Por cierto En entrenamiento Estoy poniendo a saquísimo Pero a saquísimo Lo de El entrenamiento Técnico De convertir oportunidades Conportir oportunidades de gol Que algo así se llama Lo estoy poniendo super a saco Ya tenemos a María Casamiro Lo estoy poniendo a saquísimo Con lo cual Pues a ver si eso se ve reflejado Si a ver si eso se ve reflejado Simplemente Vale bien sacada Vamos cross Bien buena Vamos a contraataque Gabriel Eso es Venga no me la falles No me la falles Chicas chicas Vamos Hemos fallado el mano a mano Tío O sea es que mirad Lo que me acaba de fallar Gabriel Jesús Fijaros en lo que me acaba de fallar Gabriel Jesús Tío Es que es la leche Tío Es increíble O sea Balón totalmente controlado No hay defensa Por toda la media salida La pelota está en su pierna buena Menos mal que Harry Kane Ha estado ahí espabilado Y ha llegado Pero es increíble tío Lo de fallar los goles Es impresionante Es impresionante Es que es increíble O sea no se como se puede fallar Tantas ocasiones Cuidado Casemiro Cuidado Casemiro Uy ese Casemiro Ahí un poco extraño Pero bueno Ha entrado con lo importante Y ya está Eso si Ya llevamos un mano a mano fallado Bien Ramos Vamos Reglón Cuidado Reglón Eso es Muévela Muévela Bien Ramos Perfecto Cuidado Carvajal Venga Eden Mueve la pelota Bien Movida Cuidado Eso es Camavinga Ahí La búsqueda Que buena pelota Otro Bueno Ha marcado gol Ha marcado gol Gabriel Jesús Bueno Quinto gol de la temporada Para Gabriel Jesús Y además fue un golazo Hay que decirlo Fue un golazo Pase espléndido de Hazard La verdad es que el pase fue fenomenal Fue un pase espectacular Lo vamos a ver ahora No hay fuera de juego justito El número de O sea La línea defensiva sale fuera de juego El número 18 Se queda pillado Y por nada No hay fuera de juego Lo he hecho muy bien Lo he hecho la verdad Muy 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 bien Vale perfecto A ver lo que pasa es que estaba viendo la tabla Lo que pasa es que nosotros al tener un partido más Pues un poco engañoso Pero por ahora estaremos a un punto de líder Por ahora Vale ¿Cuántas jornadas? Llevamos 23 ¿No? Queda bastante el liga todavía Queda bastante Pero vale Bien 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 Venga minuto 40 41 Pero buen gol Muy buen gol Muy buen gol Venga Carval Venga cuidado 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 Buena Vale Están defendiendo bien ahora Están tapando muy bien los espacios Tenemos que mover un poco más rápido Qué buena Game goal Estaba un poco escorado Harry Kane Es el problema Estaba muy escorado Tenía las defensas muy encima Pero vale Bastante bien Muy bien pues Voy a enfrentar a los jugadores Y vamos a por el segundo tiempo La verdad es que estamos poniendo un partido Bastante bueno Bastante bastante bueno Si el partido sigue siendo así bueno Y van pasando los minutos y tal Me gustaría darle descanso a ciertos jugadores titulares Por ejemplo Me gustaría darle descanso Me gustaría darle descanso a Harry Kane Eh Posiblemente Harry Kane No sé si quitar a Casemiro Porque tiene amarilla Y me da un poco de miedo Ya iremos viendo Pero Harry Kane seguro Que le damos descanso Y a lo mejor a Toni Kroos Ya veremos Vale Amarilla Brasanac Darko Brasanac Bien No está mal 166 Vale Vamos a hacer la primera sustitución Vamos a Vamos a quitar Vamos a hacer dos cambios El primero va a ser quitar a Casemiro Por el tema de la amarilla Por lo tanto Va a entrar Havers Aquí Y el siguiente cambio Va a ser quitar a Harry Kane Que quiero que descanse Entonces sería meter a Asensio Asensio o a Sancho Entonces esto dependerá Porque Pasaría Hazard delantero Si no meto a Marco Asensio Vale Metemos a Marco Asensio Ponte media punta Apoyo Y listo Vale Hacemos estos dos cambios Y bueno Nos queda un cambio más Por si acaso Si hay alguna lesión O lo que sea Pues tenerlo Tener en cuenta Vamos Kroos Arrobas Bien Kroos Bien tapado Sacamos Bien Virgil Vamos Havers Presionamos Presionamos Encima 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 Fuera 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 Voy a pedir un poquito De concentración No lo tengo del todo claro La verdad Eso no me queda claro Pero bueno No ha entrado Que es lo importante Bien Havers Cuidado Marco Cuidado Marco Una Bien Kroos Ve movida 83 Venga Tenemos que matar un poco El partido Tenemos que calmarlo No tenemos que ser tan ofensivos Bien Lo que pasa es que Vale buena Vamos Havers Que buen Gol de Gabriel Jesús Gol de Gabriel Jesús La idea de Havers Es muy buena No sé si el paso es bueno La idea es buenísima Pero vuelvo a decir No sé si el pase es bueno O es malo Me gustaría haberlo repetido Por el tema del pase A ver El pase Si El pase no es malo Lo que pasa es que Es muy fácil de parar Lo que pasa es que La defensa no lo hizo Pues ahora con esto Vamos a hacer el último cambio Vamos a quitar Reguiloma Vamos a poner a Mendy Y con esto Pues 0-3 La verdad Muy buen partido Muy bien jugado La verdad es que hemos jugado bien Hubo un momento Del segundo tiempo Donde los Asuna Empezó a crear algo más de peligro Dio el balón al palo Por ejemplo Pero en líneas generales Hemos estado bastante bien Bastante serios Y al final Puede 0-3 El marcador Así que Bastante bastante bien Y ahora Pues bueno Nos llevamos tres puntos Vamos a ver si tenemos suerte Y No tenemos ninguna clase Y a ver si el Pues bueno Lo que quede jornada A ver si nos viene bien Y luego pues partido Copa contra Girona Bueno a ver ya pasó Cositas interesantes Estamos en el partido De la Copa del Rey Una Copa del Rey Que hubo sorteo Nos ha tocado contra Girona Como podéis ver Y los enfrentamientos Han sido los siguientes El FC Barcelona Contra el Celta de Vigo El Levante Contra el Sevilla El Real Madrid Nosotros contra el Girona Y el Etic de Vivao Al Etico de Madrid La verdad que hemos tenido Bastante suerte en el sorteo No lo voy a negar De primera Los más débiles Serían Levante y Girona De primera Con lo cual bastante bien Ha habido fichaje De última hora Un fichaje que nos ha dejado Totalmente sin dinero Si nos vamos a economía Vais a ver que estamos Pelaetes Y ha sido Kevin de Bruyne Finalmente hemos pedido Fichar a Kevin de Bruyne En el último día De periodo de fichajes Por ciento Ciento diez y algo Millones Con lo cual Pues bueno Con este fichaje Y ahora si que se le acaba Todo nuestro periodo De traspasos Justamente lo pude cerrar Un poquito antes Y ya estaría Ya los he inscrito He metido en inscripción A los futbolistas Con lo cual Pues no hay más Valverde también ha vuelto He recuperado Valverde De la cesión que tenía Así que vais a ver Bueno a Haaland Sigue lesionado Vais a ver No disponibles Vais a ver Vais a ver Eh ¿Dónde está esto? No lo veo Ah porque estoy Ah bueno Aquí está Kevin de Bruyne Está aquí Y el Y Valverde Vale aquí lo veis Valverde y Kevin de Bruyne Con lo cual Pues bueno Están los fichajes hechos Y bueno Teniendo en cuenta Que es un partido de copa y tal Vamos a hacer rotaciones La verdad Vamos a hacer rotaciones Con lo cual Eh Vamos a hacer cambios en el equipo Y bueno A ver que exactamente Que es lo que sacamos A ver exactamente Que es lo que sacamos Pon a Marco Asensio Pon a Fede Valverde Pon a Isco Bueno vamos a poner a Isco Bueno vamos a poner a Isco por ahí Pon a Mendy Vale aquí me he hecho Para Milenkovich Courtois Mendy Valverde Vamos a meter Que al primer Sancho Puedo jugar por el medio Es que Sancho por el medio No es lo suyo Seguramente no es que sea lo suyo Vinicio Estás lesionado No se falta Fraga físicas Pero no está en plena forma Eh Es que no lo tengo en todo claro Tío A ver Podemos poner a Sancho Y Gabriel Jesús Podríamos hacer algo de esto No es lo ideal Ya lo sé Pero podríamos hacer algo de esto Ponemos a Isco como un Espérate Valverde Dale como un No vamos a cambiar esto Lo que pasa es que luego está Toni Kroos Probamos a Kevin De Bruyne Probamos a Kevin De Bruyne entonces Probamos a Kevin De Bruyne Lo que pasa es que a mi me gusta más Kevin De Bruyne un poquito más adelantado En verdad Un poquito más ofensivo Pero bueno Vamos a hacer esto así Vale Puedo el organizador Tú vas a poner entonces Un organizador adelantado Valverde Te vas a poner un todoterreno Sancho Gabriel Vamos a ponerlos al revés Marca Sancho Gato Media punta El lateral Vale perfecto Luego banquillo Pon a Reguilón Pon a Havertz Por Carvajal Y Me gustaría meter a Toni Kroos Que va a entrar por Toni Kroos Va a entrar por 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 Reguilón Havertz Hazard Harry Kane Verri Mandae Pues no lo tengo Muy claro Porque Bueno vale Que tal Portero Me la juego Espero que no se lesione El portero Venga Pues vamos a por el partido Bueno A nivel de dorsales Pues colocadísimos Y vamos allá Venga Vamos allá Pues ahora sí que bueno Se cerró el periodo de fichaje Se ha cerrado todo Con lo cual Bueno Se va a estrenar Vamos chavales Se va a estrenar Kevin De Bruyne Con nosotros Y la verdad Me da un poco de revivir Que todavía no pueda No pueda venir No sé cuánto tiempo de lesión le queda La verdad Espero que no le quede mucho No tengo ni idea Porque no sé si le quedan un par de semanas Cuando lo fichamos Y ya pasó una semana A lo mejor no le queda mucho Porque No sé si fue A lo mejor fueron un par de semanas de lesión Cuando lo fichamos Y lo he dicho No ya habrá pasado una semana y algo Entonces a lo mejor le queda Una semana O algo así Es decir A lo mejor este partido Ya el siguiente Puede jugar unos minutos O No lo sé No lo sé No lo sé La verdad No lo sé Pero bueno Veremos Cuidado a Mendy Eso es Vamos a Milenkovic Cuidado a Milenkovic Buena Vale Está moviendo mucho la pelota No hay mucho espacio Fijaros que está muy bien colocado El Girona Está muy bien colocado Está cerrando muy bien los espacios Qué buen pase Sancho Madre mía Bueno Se estrena Kevin De Bruyne Con una asistencia espectacular Y sorprendentemente Llego Sancho ha marcado gol Muy buen gol La verdad Mucha paciencia Muy bien hecho Y fenomenal La verdad es que ha sido fenomenal Ahí lo vemos Kevin De Bruyne Pase Bueno el pase es espectacular Toda la línea defensiva Busca el fuera de juego Menos el número 15 Que no sé quién es Que lo rompe Se queda totalmente pillado Pase espectacular Y una definición brutal Nos adelantamos el marcador Muy bien Vamos a estar jugando Vale por ahora Vale Somos el único equipo Que hemos marcado gol Vamos a estar atentos Más que nada Por si hay alguna sorpresa Y por ejemplo El Levante se carga el Sevilla Uy Gol del Airet y de Bilbao Alguna sorpresa por ahí Estaremos atentos Por ahora Muy bien por nuestra parte Va estando bastante bien Y es lo que estamos haciendo Rotaciones Kevin De Bruyne Mi idea es que sea titular Vale es mi idea Pero tengo muchas ganas De verlo jugar De ahí que No hay que relajarnos De ahí que haya jugado Ahora de titular Y seguramente sea Bueno A no ser que estemos perdiendo O empatando O sufriendo mucho y tal El primer cambio que haga Porque quiero que juegue Contra el Contra Contra el Girón en liga Pero bueno veremos Si que es verdad Que es un gol de diferencia Y hay que tener mucho cuidado Ha empezado a llover Si no me equivoco En el primer tiempo No estaba lloviendo No llovía Con lo cual empezó ahora Y además ha llover con bastante Bastantes ganas Bastante potencia De lluvia Vamos Mendy El pase es un poco malo Bien Mendy El pase fue malo La idea fue buena El pase en profundidad Fue malo Ahí Mendy recupera bien Pero luego no sé muy bien Que hace Porque la despeja De esa manera No tenía sentido Tenía mucho tiempo Para pensar Y moverla Entonces bueno No termino entender Vamos Milenkovic Vale buena salida Rafael Bien Bien Valverde Y Valverde Bueno que vuelve también Después de la sesión que tuvo Está tapando Gol Vamos Vuelve Valverde Después de la sesión que tuvo Estuvo en el Tottenham Y lo hemos recuperado Y bueno pues aquí está ¿Quién fue el que dio el pase a Sancho? Valverde Kevin De Bruyne Fue Kevin Madre mía Kevin chicos Vaya fichaje hemos hecho Vaya fichaje hemos hecho Por ciento y algo millones Bueno en la realidad Al final con el dinero Que fue de Chiesa Más de Belé Fue Kevin De Bruyne El dinero de los dos Vale pues muy bien Ya con este segundo gol Vamos a Algún medio Bueno no sé si poner Es que mejor metemos a Bueno el único Cross Normal Lo que pasa es que Bueno si podríamos poner a cross Bueno no vamos a poner Si ya está Vamos a hacer esto Ya está Vale fuera Ponto en medio a punto ataque Y listo Vale Pues cambio de hecho Quitamos a Kevin De Bruyne La verdad muy buen partido De Kevin De Bruyne Me ha gustado bastante Muy buena carta de presentación En su primer partido En el Real Madrid Y sinceramente Por lo que hemos visto De primeras Creo que Tiene Vamos está totalmente Preparado para ser titular En el próximo partido de liga Que bueno Vuelvo a repetir Curiosamente es contra el Girona También Vamos a mirar un segundín A ver como van Vale a ver El Atlético de Madrid Está pagando contra el Atlético de Bilbao Y Morata falló un penalti Uy espérate que va a ver roja ¿Va a ver roja? Roja Juanpe Bueno a ver Es una de estas feas El Barcelona le está ganando El Celte Vigo El Sevilla le está ganando El Levante Bueno por ahora no hay Una grandísima sorpresa ¿No? Por ahora no La tercera gol del Barça Uy en verdad el Levante Oye pues si levanta Se carga el Sevilla Sería sorpresa Pero por ahora Por ahora no hay sorpresa Si que es verdad Que le está costando más El Sevilla y tal Pero sorpresa Sorpresa todavía no hay Vamos a Bueno buena victoria No se que tan Pum Y vamos a ver A ver si ha habido Bueno el Atlético de Madrid Finalmente se carga el Atlético de Bilbao Vale ganó el favorito Ganó el favorito El Levante se ha cargado el Sevilla Vale Primera sorpresa que tenemos Bueno primera y única sorpresa que tenemos El Levante se ha cargado el Sevilla Pues No os voy a mentir Si os digo que Ojalá nos toque el Levante Creo que no sorprenda a nadie Al pedir eso Creo que no es ninguna sorpresa Kevin De Bruyne Muy buen partido de Kevin De Bruyne La verdad Muy 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 buen partido Procedente del City Venga Vamos a hacer la reprensa Que Kevin De Bruyne es un voto muy serio Ha hecho no se que Vamos a hacer partido de partido Vale Pues el siguiente partido Nos toca el Girona Y luego después del Girona No se muy bien que Eh Que pasamos Se ha cambiado Se me ha quedado con pillado Tenemos el Girona Y luego tenemos por ahí Al Leganés Bueno habrá que ver cuando se juega El partido de Habrá que ver cuando se juega El partido de No recuerdo Es negativo Habrá que ver cuando se juega En las semifinales de la copa A ver cuando es el sorteo Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima ¿Verdad?